Cuando tú te la pasas quejando de tu cónyuge, lo único que en tu corazón existe es más aborrecimiento. Recuerden que Dios aborrece el repudio. Y la fidelidad en el matrimonio es como a Dios. La fidelidad en el matrimonio ni siquiera en pensamientos, ni en intenciones del corazón. Así es, la fidelidad a Dios así se debe de dar en los matrimonios. En el área sexual, hablando abiertamente, los hombres en este tiempo tienen muchos problemas con su mente y con su corazón. Simplemente porque no han creído en lo que Jesús hizo de crucificar su carne con sus pasiones y deseos. Si ustedes crucificaran su carne con sus pasiones y deseos, ustedes no tendrían ningún problema con la inmoralidad sexual. Ni en la mente, ni en el corazón, ni en los ojos. Porque la inmoralidad sexual, pueblo, quiero que sepan que tiene un fin. Ustedes han pensado que la inmoralidad sexual es un asunto que no tiene fin, que no pueden vencer. Mentiras. La inmoralidad sexual es una cosa tan fácil de vencer con la pura fe de lo que Jesús hizo en la cruz, venciendo la carne, crucificándola con sus pasiones y deseos y el viejo hombre también. Así se acaba toda la inmoralidad sexual que los hombres y las mujeres tienen en su mente y en su corazón. Sí hay solución. Gracias. 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 Gracias.